La Comisión de Infraestructura y Ornato de la Alcaldía de Cali recuperó la fuente del Parque de los Poetas. El propósito es tener un territorio bonito, amable y agradable para los próximos eventos de ciudad. Estamos buscando mejorar todas las que son las fuentes de agua emblemáticas de Cali. Ya estuvimos en la plazoleta del Correo, la recuperamos. Recuperamos la pila de Crespo, que es un homenaje a los Juegos Panamericanos de 1970. Hoy estamos aquí entregándole a la Secretaría de Cultura, específicamente a Patrimonio, esta fuente que se llama Fuente Danzante, que va acompañada con luces y música. DATME y las Secretarías de Cultura e Infraestructura participaron articuladamente con siembra de plantas, cambio de luminarias y labores de cableado, resaltando la fuente ubicada al frente del edificio Coltabaco y contigua a la Iglesia de la Ermita. Y realmente lo que hemos invertido aquí es, digamos, desde el punto de vista económico, muy pequeño, comparado con el beneficio que está trayendo para la ciudad. Impulsando la regeneración del patrimonio cultural, la Alcalidad de Cali continúa embelleciendo sitios emblemáticos con la estrategia Te Queremos Cali, para el disfrute de los caleños. ¡Gracias!